Iván Duque contrarrestó con rigor ataque de Petro por situación de los combustibles luego de que el mandatario lo culpara de la crisis. El expresidente Iván Duque se defendió de los ataques del presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario lo responsabilizara por la situación de los combustibles en el país que ha generado un paro camionero. El rigor siempre derrota la peligrosa combinación de arrogancia e ignorancia, aseguró Duque. Duque recogió un detallado análisis del ex ministro de Comercio y Hacienda José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA, en el que dijo que Petro estaría acudiendo a mentiras y errores sobre la situación de los combustibles. Restrepo evidenció la contradicción del petrismo ya que cuando era en oposición rechazaba este incremento y ahora lo respalda. El ex ministro explicó que no existe la deuda de 80 billones de la que está hablando Petro y que supuestamente habría dejado el gobierno anterior. Restrepo afirmó que fue saneada hasta lo causado a agosto de 2022 y que se dejaron las previsiones en el presupuesto de 2023. Además dejó evidencia del marco fiscal de 2022 en el que se detalla ese ajuste. La deuda venía cayendo y usted la aumentó en 2023 y 2024 y seguirá haciéndolo en 2025 porque el gasto de funcionamiento crece en estos tres años en 120 billones de pesos. Vea el gráfico donde el gasto de funcionamiento sigue creciendo. Más burocracia, derroche y transferencias innecesarias, criticó Restrepo. El ex ministro le pidió al mandatario que le explique la incoherencia de imponerse en el pasado a estas medidas convocando a protestas sociales cuando aumentaba el precio del combustible y ahora responsabilizar de la crisis a gobiernos anteriores. Peor aún, explíquenme, ¿a qué ha dedicado esos recursos anuales que ya no se necesitan para sostener el precio de los combustibles? Porque no tiene mucho sentido que esos recursos terminen en el derroche de más gastos de funcionamiento, cuestionó Restrepo. El mensaje que generó molestia de Duque Restrepo hacia Petrope 1 en el que dijo, desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Copetrol con ley usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina. Además Petro señaló que intencionalmente estos precios subieron agravados por la caída del peso colombiano frente al dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pago anual, afirmó. Y dijo que si estas deudas se pagan con presupuestos no habrá ninguna inversión pública, si no se paga quiebra Ecopetrol, que es una empresa de todo el pueblo. La deuda la dejó de manera muy irresponsable con Colombia el expresidente Duque, aseguró el mandatario. Petro agregó que solo subió la gasolina supuestamente para no afectar los precios de la comida que ya estaban en ascenso y que se transportan especialmente en los camiones que hoy están protestando. Ahora que controlamos la inflación es conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos, señaló. Petro la volvió a prender contra los grandes empresarios de camiones y dueños de miles de tractomulas que, según él, contaba con el subsidio que los colombianos debían pagarles. Afirmó que esas empresas desplazan los costos del diésel a los pieles de carga, lo que no podría hacer un pequeño camionero. Tocó pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que lleva a los niños hambrientos y sin salud, afirmó Petro.